Hola, bienvenidos. Hoy en día las cámaras están prácticamente en todo lugar. Cámaras de seguridad, cámaras de televisión e incluso las cámaras de nuestros teléfonos celulares. Y gracias a ello, muchas de las cosas que antes pasaban desapercibidas, hoy las podemos ver. Filmaciones extrañas y peculiares se graban todos los días. Y si quieres ver alguno de estos, quédate a ver el video hasta el final. Vivimos rodeados de cámaras de seguridad y vigilancia que sirven para nuestra protección. Pero algunas veces estas graban ciertas cosas muy extrañas e inexplicables. En China, esta cámara de seguridad registra en plena calle a un hombre que aparece de la nada, como si se hubiese teletransportado de algún otro lugar. El video aparentemente no está manipulado. Y lo más curioso de todo es que las personas que están alrededor no parecen percibir nada. Algunas personas solo quieren ver a este mundo arder. Solo miren la idea brillante que tuvo este joven emprendedor. Se encuentra en lo que parece un galpón abandonado. Y aparentemente uno de los pilares ya está muy dañado. Y como si eso no fuese ya demasiado peligroso, este joven suelo se apresta a terminar por destruir este pilar, adhojándole unos ladrillos. El resultado de todo esto no podía ser otro. Aunque no queramos admitirlo, ellos están de vuelta. Tuvieron que pasar 65 millones de años pero están de vuelta. Y al parecer están decididos a reconquistar la tierra. Ya se preparan físicamente compitiendo en caderas de velocidad. Estas personas decidieron divertirse representando a Tyrannosaurus rex en una cadera que se torna aún más graciosa por los hilarantes movimientos que hacen al coser. No es muy común pero en algunos lugares los aeropuertos se encuentran muy cerca de las ciudades. Lo cual puede ser muy incómodo por el escándalo que hacen los aviones al atrasizar o al levantar vuelo. Pero estas imágenes tomadas en Australia están en otro nivel. En estas se muestran aeronaves de gran tamaño volando muy cerca de los edificios de una ciudad. Seguro que estás pensando que este es uno más de esos videos montados. Sin embargo, son reales. Los aviones pertenecen a la Fuerza Aérea australiana y realizan ejercicios de exhibición en un festival aéreo. Está visto que no podemos discutir la habilidad de estos pilotos temerarios que realizan sus maniobras aéreas a la perfección. Si pensamos en animales inteligentes, lo primero que se nos viene a la cabeza son animales como el elefante, los delfines o los chimpancés. Pero de ninguna manera pensaríamos en las vacas. El siguiente video te hará cambiar de opinión acerca de ellas. Esta vaca se encuentra algo alejada del balde de comida, pues se encuentra presa por estas vasas de metal. Mientras sus amigas se alimentan, ella decide hacer algo al respecto. Con un movimiento rápido se libera sin dificultad. Después se acerca a su vecina para también liberarla con otro movimiento, esta vez con su hocico. Pero no todo termina allí. Cuando vio que tenía el camino libre, se aproxima a la siguiente vaca y abre la traba que la mantenía presa. Cuando la recién liberada da un paso atrás, nuestra amiga ingeniosa procede a ocupar su lugar y disfrutar de su comida que tanto le costó conseguir. Solo espero que esto no sea el inicio del planeta de las vacas. Cuando hablamos de Usain Bolt, es imposible no relacionarlo con la velocidad. Y es que siempre será recordado como el recordista mundial de los 100 y 200 metros planos. Pero sus hazañas no solo se limitan a la tierra. Este famoso atleta también es un as en gravedad cero. En el 2018, Usain Bolt demostró lo que es imparable durante una campaña publicitaria para una marca de champán. Dentro de un avión que se eleva a más de 10.300 metros de altura, que luego desciende en una caída libre controlada para simular la falta de gravedad, el señor Bolt una vez más se pone en su marca para disputar una carrera con dos astronautas experimentados. Y como pueden ver, aún sin gravedad, el jamaiquino los desdota sin esforzarse. Y claro, para celebrar se toman toda la champaña. La delincuencia es el pan de cada día. Todos los días nos enteramos de robos o intentos de robo. En esta ocasión, un par de ladrones asaltaron un supermercado en Brasil. Después de llevarse el botín, intentan escapar de la ley. Para ello, uno de los criminales tuvo una idea genial. Se hizo pasar como un bebé recién nacido, pero no contaba con la astucia de los policías, que lo encontraron fácilmente. Los protestaron y de paso soltaron una carcajada. Ya vimos muchas veces a modelos de pasarela cayendo estrepitosamente en medio de los desfiles. Estas situaciones dejan a las participantes muy acongojadas y tristes. Algo que no le ocurre a este modelo, que cuando tropieza, en lugar de caer y retirarse avergonzado, decide fingir que aquel movimiento forma parte de una coreografía algo extraña. Estas imágenes fueron capturadas por cámaras de seguridad. En ellas se ve lo que parece ser una mujer que camina por la calle tranquilamente. Pero si ponemos un poco más de tensión, podemos ver que la mujer no tiene piernas y en lugar de estas tiene una especie de patas de cabra o algún otro animal. Sin duda, esta mujer nos trae a la cabeza la imagen de un demonio o un sátiro. Su comportamiento también se torna algo sospechoso, pues se para y sin ningún motivo da vuelta y retorna por la calle. Toda la situación es muy zara, tanto así que hasta el pezito se pone un poco aprensivo. ¿Crees que se trata de una criatura de otro mundo? Todos odiamos los baches, los hoyos gigantes que se forman en las calles y las avenidas y que tanto molestan a los transeúntes y vehículos. No pasa lo mismo en Goiânia, Brasil, donde los pobladores de una localidad aprovecharon este agujero inmenso que se llenó de agua después de una tormenta para usarla como una atracción acuática. Al parecer no les importa lo insalubre que podrían estar estas aguas estancadas, más por el contrario, dieron rienda suelta a su diversión. En cuanto a los reporteros, llegaron justo a tiempo para mostrar las habilidades acrobáticas de estos jóvenes en vivo y en directo. Es de la serie No Acredito que Estou Vendo Isso. Un buraco enorme, gigante, abierto pela pompeza. Este buraco grande. O pessoal está aqui tomando banho desde manhã cedo, viu? Não é porque a gente está aqui agora, não. O que a gente não aconselha, porque como o Márcio mesmo disse, esta agua pode estar cheia de doenças, a gente nem sabe o que que tem aí embaixo. Do outro lado, como a gente pode mostrar, está complicado aqui para passar aqui também. Do lado de cá. Amigo, o senhor mora aqui? Moro. Como é que é, professor? Eu convivio con estas cosas. Eso fue todo por el día de hoy. ¿Cuál de estos videos increíbles te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios. No te olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Cuídate mucho y hasta la próxima. No te olvides. No te olvides.